Muy bien, seguimos adelante con la segunda presentación de este segmento. Es la edición del programa de mentoreo para mujeres técnicas de la CNIC. Les anunciamos que ahora mismo está abierta la convocatoria para que puedan inscribirse a este programa. Tienen tiempo hasta el 29 de octubre para anotarse. Por lo tanto, estén atentas ya que Alesia nos brindará información acerca de esta convocatoria. Ella es coordinadora de proyectos de investigación y cooperación de la CNIC. Alesia, te dejo que comiences tu presentación. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos a todos y a todas a esta instancia, a este espacio que vamos a tener de presentación del programa de mentoreo de IT Women o Mujeres Técnicas. Esta es una iniciativa desarrollada por la CNIC desde el año 2020 con el objetivo principal de promover la participación, el liderazgo y el desarrollo profesional de mujeres en la comunidad técnica y el ecosistema de Internet, en particular en los espacios de participación de la CNIC. Podríamos decir que el programa presenta determinadas características distintivas. En primer lugar, fomenta la formación de capacidades, así como también la generación de conocimiento para mujeres profesionales en áreas técnicas. Asimismo, contribuye al análisis, la generación y el acceso a conocimiento, favoreciendo también el desarrollo de trabajos técnicos acerca de temáticas de relevancia para la comunidad. Promueve la adquisición de competencias y habilidades transversales por parte de las participantes, en particular a través de capacitaciones específicas que se brindan durante el programa. Y finalmente genera también espacios de aprendizaje, de intercambio y de colaboración entre líderes consolidados de la comunidad técnica en calidad de mentores y las participantes seleccionadas. El programa puntualmente se orienta a mujeres con perfil en áreas técnicas de América Latina y el Caribe interesadas en desarrollar un trabajo técnico que documente y contribuya al despliegue y gestión de redes y o a la promoción del uso y despliegue de estándares de Internet en la región. Por otro lado, asimismo, los trabajos técnicos podrán documentar y dedicarse al estudio de las tecnologías de Internet y documentar las implementaciones técnicas relacionadas. En la convocatoria existen determinados temas específicos 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 de interés. Entre ellos podemos destacar operación de redes IP, casos de éxito, mejores prácticas, entre otros, protocolos de Internet, servicios de nombres de dominio, transición, despliegue y avances en IPv6, así como también mediciones, herramientas y análisis sobre protocolos e Internet. Estos son simplemente algunos de los temas de interés para los trabajos técnicos en esta convocatoria 2021. Sin embargo, existen otros. La lista es mucho más amplia, por lo cual en este caso los invito a que accedan al sitio del ACNIC. Bajo la pestaña Comunidad pueden ingresar a la información acerca del programa de mentoreo y encontrar la información acerca de los temas de interés. El programa y sus principales actividades se desarrollan durante un periodo de seis meses. En el caso de esta edición, de la edición 2021, esto está previsto que inicie en noviembre y que finalice al menos con las actividades principales en abril de 2022. Mientras que la presentación de los resultados finales de los trabajos técnicos que se desarrollen y que desarrollen las candidatas seleccionadas está previsto que sea en mayo de 2022. En términos generales, las actividades consisten en cuatro encuentros con el mentor asignado, dos capacitaciones sobre habilidades blandas, el desarrollo del trabajo técnico que debe concluir dentro del periodo de mentoreo de seis meses y la presentación, como mencionaba anteriormente, de los resultados en el evento LACNIC 37 previsto para mayo de 2022. ¿Cuáles son los beneficios del programa para aquellas candidatas o potenciales candidatas que puedan estar interesadas en participar del programa? Una de las características principales es la asignación inicial de un mentor a cada candidata seleccionada y esta asignación sigue con un acompañamiento. Los mentores son líderes de la comunidad técnica que actúan en distintos roles. Por un lado, como tutores en la producción del trabajo técnico, brindando asesoramiento y seguimiento durante toda su realización, como coach también en la realización de presentaciones y la difusión de ese trabajo y como guía sobre desarrollo profesional en términos más amplios. Asimismo, como mencionábamos antes, una de las actividades principales es la presentación de los resultados del trabajo técnico. En este caso, está esta oportunidad y se realiza a través del formato de charla relámpago en el evento LACNIC 37. En tercer lugar, el acceso a capacitaciones sobre desarrollo profesional y presentaciones efectivas, las cuales tienen el objetivo principal de brindar habilidades y fomentar la adquisición de habilidades por parte de las participantes que les permitan que puedan ser utilizadas en su desarrollo futuro, más allá de la conclusión del programa de mentoreo. Y finalmente, el acceso gratuito a los cursos ofrecidos en el campus online del LACNIC, incluidos los cursos pagos. Los criterios de selección del programa se basan en tres ejes fundamentales. Por un lado, los antecedentes técnicos de las candidatas, el tema del trabajo y la relevancia para la comunidad del LACNIC. Como mencionaba anteriormente, existen temas específicos de interés y la factibilidad de desarrollar el trabajo técnico durante el periodo del programa. La evaluación se encuentra a cargo del comité de selección del programa, compuesto por tres miembros del staff del LACNIC. Ellos son Guillermo Sicileo, líder de investigación y desarrollo en infraestructura de internet. Graciela Martínez, líder del LACNIC CECIRT. Y Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación. Como mencionaba al inicio, la primera edición del programa se desarrolló durante el año 2020 y tuvo excelentes resultados, tanto en términos de difusión como también en el interés que generó en la comunidad. Se recibieron 33 postulaciones provenientes de 19 países de la región, entre ellas algunas provenientes también del Caribe. Y entre los múltiples temas presentados, destacan algunos como transición e implementación de IPv6, algunos trabajos técnicos propuestos sobre internet de las cosas y también sobre automatización de redes. En lo que respecta a los perfiles de las candidatas seleccionadas, tanto postulantes como seleccionadas, hay una preeminencia en algunas orientaciones y disciplinas, como ser en ingeniería en computación e informática, en ingeniería electrónica y en ingeniería en energía eléctrica, así como también en telecomunicaciones. Como mencionábamos al inicio, la edición 2021 se encuentra actualmente abierta, por lo cual invitamos esta presentación. Es también una invitación a todas las interesadas a postular a esta iniciativa, que va a estar abierta hasta el 29 de octubre a las 23.59 hora local de Uruguay. La postulación se realiza a través del formulario online, que pueden encontrar en mentoreo.lacnic.net. El 11 de noviembre se estará anunciando a las participantes seleccionadas y el periodo de mentoreo iniciaría el 16 de noviembre, extendiéndose hasta el 8 de abril y finalizando con la presentación de los resultados de los trabajos técnicos en mayo de 2022. Por consultas pueden dirigirse al correo electrónico del programa, que es mentoreo.lacnic.net. Y a continuación los vamos a dejar con dos testimonios de dos de las candidatas y de las participantes de la edición 2020. Esas son Vanessa de Oliveira Melo, de Brasil, y María Jesús Cresi, de Uruguay, quienes nos relatarán acerca del trabajo técnico que desarrollaron, su experiencia durante el programa de mentoreo y sus impresiones al respecto. Hola, yo soy Vanessa Melo. Soy analista de redes en una empresa del grupo de KUM y participé en el programa IT Woman 2020 presentando el trabajo técnico de automatización de redes y en la configuración de una S. El principal objetivo del trabajo fue investigar la cultura de DevOps, herramientas de automatización enfocadas en la red, o sea, partí de una premisa que sería la configuración de anti-spoofing en varios equipos y me concentré en tres fabricantes, Juniper, Cisco y MikroTik, evaluando cómo haría esa configuración. Entonces lo presenté en el último LACNIC con los errores, aciertos, aprendizajes y fue una participación muy interesante en este programa porque realmente pude desarrollar varias soft skills o habilidades blandas, había muchos entrenamientos, workshops, talleres en los que pude participar, algunos vinculados al tiempo, a la presentación del proyecto y la participación y las enseñanzas en esos cursos me ayudó incluso en mi propio ambiente de trabajo actual en mi vida profesional porque puedo tener más facilidad para presentar un proyecto, logro presentar mis ideas con mayor claridad, puedo organizar mejor mi tiempo en esos proyectos, alinear los plazos con más claridad. De hecho fueron cosas muy buenas para mí desde el punto de vista profesional y también pude tener, mi tutor fue Carlos Martínez, que es una persona con mucho conocimiento técnico, pude aprender mucho tanto sobre redes como sobre computación en general, fue realmente muy enriquecedor y realmente gané mucho, obtuve mucho de ese programa. Le agradecemos también a Vanessa por haber aceptado participar en esta instancia y a continuación vamos a pasar al segundo testimonio de María Jesús Cresci de Uruguay, quien también nos comentará acerca de su trabajo técnico y su experiencia durante la primera edición del programa de mentoreo de IT Women. Mi nombre es María Jesús Cresci, soy ingeniera telemática y actualmente me encuentro trabajando como ingeniera de preventa en la empresa de ciberseguridad Fortinet. Participé del proceso de mentorías de LACNIC IT Women 2020, en el cual desarrollé un trabajo técnico basado en una investigación en el contexto de Internet de las Cosas. El objetivo de la investigación fue identificar soluciones y plataformas para zonas rurales donde hay poca conectividad o nula y se necesitan implementar dispositivos tales como sensores o distintos actuadores en el contexto de IoT para recolectar datos, cesar valores o actuar con alguna señal y, como dije antes, la conectividad es nula. Luego añadimos otro desafío, ya que identificamos que nuestro público objetivo eran proveedores de servicio. Entonces, el desafío fue lograr que nuestra plataforma, que estaba basada en una arquitectura de IoT tradicional, se convierta en una plataforma definida por software, SD-IoT, y que escale a redes masivas como lo exigen, digamos, los proveedores de servicios o grandes implementaciones. Mi experiencia en el programa fue muy buena y, sobre todo, enriquecedora desde el punto de vista técnico y también en cuanto a la visibilidad y el intercambio con distintas personas con mucho conocimiento en el área y también experiencia. El rol de la mentora fue fundamental, no solo por su apoyo técnico y capacidad técnica para ayudarnos a resolver los problemas, sino también para el seguimiento y la organización del trabajo en los meses que teníamos pautado. A través del programa logré potenciar mis habilidades técnicas en el área de estudio y también mis habilidades en cuanto a la gestión del tiempo y a la elaboración de presentaciones efectivas gracias a los talleres que nos facilitaron durante el proceso. También, en mi caso en particular, me ayudó a tener mayor visibilidad como profesional en el mercado uruguayo cuando finalizó el proceso y también a involucrarme en la comunidad técnica regional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambas, tanto a María Jesús como a Vanessa, por los testimonios que brindaron. Y, bueno, nuevamente, esto es una invitación a todas aquellas interesadas en postular y también a aquellos interesados en conocer más acerca de lo que fue la edición 2020 del programa, también en ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alesia, por tu presentación. A continuación vamos a dar unos minutos para que realicen sus preguntas, pero se me ocurre consultarte, ya que esta es la segunda edición. ¿Tenemos posibilidad de ver los trabajos y presentaciones de la primera edición? Sí, efectivamente se encuentran, es posible encontrarlos en prensa.lacnic.net. Allí se encuentran los trabajos bajo el título de nuevos talentos en la comunidad técnica y están las presentaciones que realizaron las participantes de la edición 2020. Y, bueno, invito también tanto a los interesados en postular como a aquellos interesados en los resultados de los trabajos técnicos a acceder allí y ver las presentaciones y los detalles. Gracias, Alesia. Laura, vamos contigo. Si tenés alguna consulta para realizarle, Alesia. Gracias, Andrea. Gracias, Alesia. Tengo una consulta de Claudio Ochoa y pregunta, ¿es necesario estar involucrado en la comunidad técnica previo a la postulación o tener antecedentes de haber realizado trabajos técnicos sobre alguno de los temas de interés? Bien, muchas gracias por la consulta. Bueno, respecto a la primera parte, con estar involucrado en la comunidad técnica previamente, no, no es un requisito para postular. De hecho, el objetivo del programa es el de favorecer y promover la participación de mujeres en la comunidad técnica y el ecosistema de Internet, y en particular en los espacios de participación del ACNIC. Y respecto a la segunda parte, acerca de haber desarrollado trabajos sobre los temas de interés, no es un requisito. Sin embargo, uno de los criterios de selección son los antecedentes técnicos, por lo cual entiendo que se valoraría positivamente si la persona contara con trabajos realizados previamente en esos temas.